Salimos, igual. Ya, ¿cuánto va igual? Misaya de Ríos. 22, 3 y 28, ¿no? Sí, 22, 3 y 28. Misaya de Ríos adelante con Mujerón y encima el otro. Es un pegajo. 19, 1 vienen ahí. Casi juntos los 3. 4, 4. 25 clavados, los 3 casi juntos. 65 clavados, los 3 casi juntos.